Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Miley Cyrus ha aprendido que la mejor forma de contestarle a los haters es burlándose de ellos. Y eso es precisamente lo que hizo en su más reciente publicación en su plataforma de TikTok, generando toda clase de comentarios. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Miley Cyrus se burla de sus fallidas relaciones románticas en video de TikTok. Así como lo escuchas, nuestro queridísimo Miley Cyrus, al más puro estilo Miley, ha tomado todas sus infructuosas historias de relaciones románticas pasadas y con el corazón abierto y la mayor creatividad posible tomó todo su pasado en un breve video de TikTok del cual actualmente todo el mundo está hablando. A medida que avanza dicho video, se ven varios titulares malintencionados en donde se refieren a todos los romances que ha tenido esta chica, mientras que Miley tan solo sincroniza los labios con la música y baila al ritmo de la canción, el cual curiosamente es el nuevo remix de The Kid Laroi With You, en el cual también participa Miley. Y de fondo vemos un montón de recortes de periódico refiriéndose a su matrimonio con Liam Hemsworth, así como su aventura con Caitlyn Carter y más recientemente su romance con Cody Simpson. Es más, la historia fue muchísimo más allá, hablando de su fallida relación con Nick Jonas. Entre los titulares que se alcanzan a leer, hay uno que dice lo que realmente hizo terminar la relación de Miley Cyrus con Nick Jonas. Además, hay otro que dice, Miley Cyrus acaba de preguntarle a una mujer al azar en TikTok si quería salir con ella. Mientras se ven todos estos titulares yendo y viniendo de fondo, Miley continúa sincronizando los labios diciendo, así que ahí voy, no puedo hacer una esposa de una prostituta. Luego, para sorpresa prácticamente de todos, aparece de la nada Rey Moksu sin camisa, siendo quizás el momento más impactante del video, cuando Miley y Moksu se besan y luego ella tan solo continúa mirando a la cámara. Miley subtituló el video con la frase, Así que ahí voy. Por su parte, Kim Moksu también pareció bastante emocionado cuando publicó el video para sus 3 millones de seguidores, tan solo escribiendo, Miley Cyrus, dame dulces bocados. Ahora sí, ¿qué opinas al respecto? Dicen por ahí que si no puedes con los enemigos, bueno, te unas a ellos. Y eso es precisamente lo que está haciendo Miley. Sin embargo, mientras que muchas personas la elogiaron por su ácido sentido del humor, al burlarse de todas las ocasiones en que la gente habló de sus fallidas relaciones, bueno, algunos otros malinterpretaron la publicación de Miley, asegurando que era una chica demasiado cínica. ¿Será cierto? Me encantaría saber qué opinas al respecto. ¿Fue cínica o tan solo se estaba divirtiendo? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Mater y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.